El actor estadounidense Matthew Perry, mejor conocido por su papel de Channel Bing en la exitosa comedia de televisión Friends, murió este sábado. Según informes de los medios de comunicación, tenía 54 años. Las autoridades respondieron a informes de un paro cardíaco en una casa del área de Los Ángeles, donde se encontraba Perry. Según el diario TMZ, mientras tanto, la revista People informa que un representante del departamento de policía de Los Ángeles confirmó la respuesta de un oficial a la residencia de Perry por la muerte de un hombre de unos 50 años. Sin embargo, la policía de Los Ángeles no confirmó que el fallecido fuera Perry. Las circunstancias que rodearon la muerte del actor aún no están claras, aunque los informes afirman que no hubo ningún acto criminal. Perry era más conocido por su papel icónico de Channel Bing en Friends, que se emitió en 1994 a 2004. La serie fue un éxito mundial y Perry se convirtió en uno de los actores más populares de la televisión. Agencia Informativa de México y transportó el país. Gracias por ver el video